La clase media ya cuenta con una opción racional para hacerse de casa propia gracias a la ejecución del nuevo bono de vivienda que ofrece el Bambi y el grupo mutual La Vivienda. Si el ingreso familiar es de 650 mil colones, el bono correspondería a casi los 3 millones y el monto del préstamo sería de 23 millones de colones. La cuota quedaría establecida en 190 mil colones al mes bajo estos términos. Para las autoridades de la mutual Alajuela, el bono de la clase media se convirtió en una necesidad que ahora tendrá respuestas. Pues este es un proyecto que ahora es una realidad, un nuevo producto que se llama bono diferido, donde a la gente que tiene capacidad de pago con un aporte del Estado se le permite accesar a un préstamo mayor y por ahí entonces poder adquirir una vivienda de acuerdo a sus necesidades. El grupo mutual será la herramienta importante para todas las familias que quieran cumplir con los requisitos establecidos como planos, certificaciones municipales, estudios registrales, certificaciones de bienes y depósitos para estudios legales. Ya con esta ayuda van a haber familias que van a poder pagar y entonces prevemos que también los desarrolladores van a empezar a hacer algunos proyectos dirigidos a este nicho de mercado y entonces va a irse desarrollando ese mercado de viviendas que hasta el momento no existe. El bono de clase media es un aporte que va desde un millón doscientos mil colones dado por el Banco Hipotecario de la Vivienda para hacer frente al pago de las primeras mensualidades del préstamo.